¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J a Fútbol & Fan. Atención, vídeo interesantísimo. Os comento, hace unos días Pedri, el jugador de FC Barcelona evidentemente, hablaba un poco de su situación en el Barça y de sobre todo la famosa anécdota en la que desvelaba que había hecho una prueba con el Real Madrid y le habían dicho que no, simplemente no lo había pasado por un temporal de nieve que hubo el día de la prueba y todo este tipo de cosas. Bueno, pues bien, el otro día decía en una entrevista, perdón, en una entrevista con Mundo Deportivo, decía que le daba las gracias al que le había rechazado en el Real Madrid porque gracias a eso ahora jugaba en el club que amaba, en el club de su vida, en el mejor club del mundo que es el FC Barcelona o algo así, algo parecido. Entonces, bueno, pues lógicamente cuando en el Real Madrid al parecer llegaban estas noticias, llegaban las palabras de Pedri, se abría una crisis interna que empezaba por José Ángel Sánchez, según ha desvelado el larguero de la cadena SER porque Florentino Pérez habría llamado al que es su mano derecha en la dirección deportiva para averiguar qué es lo que había ocurrido y por qué Pedri no había pasado la prueba con el Real Madrid cuando, por lo visto, había informes muy positivos acerca del jugador canario, precisamente, que apuntaban a que se iba a quedar en el Real Madrid y, lógicamente, el Real Madrid lo perdió y ahora está triunfando en el FC Barcelona. Pues bien, José Ángel Sánchez, a su vez, parece que está intentando averiguar quiénes fueron los responsables de tomar la decisión de que Pedri no jugara en el Real Madrid o que, por lo menos, no estaba preparado para el Real Madrid porque ahora, lógicamente, duele mucho ver cómo el jugador está entrenando y está triunfando con el FC Barcelona y nosotros realmente hemos perdido a un jugador de mucho potencial. Esto lo ha desvelado la cadena SER en el programa El Larguero donde afirman que, efectivamente, ha habido, pues, lógicamente, o va a haber un gabinete de crisis. Parece ser que incluso ha habido alguna reunión interna de José Ángel Sánchez con los responsables de aquella decisión porque parece que había, como digo, informes positivos. Pero, la verdad sea dicha, el Barça también le rechazó hasta en un par de ocasiones. Con lo cual, pues, es quizá de esos casos en los que al final lo intenta, lo intenta y al final cae en uno de los dos sitios porque, al final, alguien entiende que sí que tiene la valía suficiente como para jugar en un grande. Lógicamente, esto no pasa muy a menudo pero hay que asumir que hay veces que hay jugadores que, por lo que sea, el día de las pruebas no están preparados no dan la talla o no dan el nivel y luego, más adelante, siguen sus carreras por otros caminos y, bueno, pues, les va mucho mejor. O sea, yo creo que tampoco hay que hacer un auténtico drama de todo esto simplemente un jugador que se escapó al Real Madrid pues como otros que no se han escapado por ejemplo, a Cubo se le escapó al Barça y lo pescó al Real Madrid es decir, este tipo de cosas yo creo que son habituales y no hay que pedir explicaciones ni nada porque al final son cosas que pueden pasar es decir, tú no puedes evaluar a miles de niños a miles de chavales que vienen al Real Madrid a hacer una prueba y acertar absolutamente con todos porque incluso aunque acertaras no hay hueco para todo el mundo así que, bueno, ahí está la noticia nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó comentando lo que queréis y, por supuesto, suscribíos a mi canal el Dr. J. Fútbol Rampal